¿Qué más? No te puedo detener. ¿Qué más? Nuestro amor no pudo ser. ¿Qué más? Nuestro amor no pudo ser. Que nunca encuentres mal sedar, que tu ilusión sea realidad. Y desde hoy, tu yo no soy, busca otro amor. Tu corazón lo quiere así, de acuerdo estoy, te puedo decir. Que otro mejor te dé el amor, que no te vi. Que tengas suerte al partir, que nunca vayas a sufrir. Que tengas paz y algo más, que seas feliz. Si yo no pedí todas las felicidades, si yo no supe tu dicha conservar. Tu corazón lo quiere así, de acuerdo estoy, te puedo decir. Que otro mejor te dé el amor, que no te vi. Que tengas suerte al partir, que nunca vayas a sufrir. Que tengas paz y algo más, que seas feliz. Que tengas paz y algo más, que no te vi. Que tengas paz y algo más, que nunca vayas a sufrir.